Pero a propósito de eso, profesor, a mí me sorprendió, me ha sorprendido, le he dado seguimiento a los concursos que ustedes hacen y me sorprende el alto índice de profesores que se queman, pese a que son egresados de una universidad. Yo no diría que se queman, porque eso es una irrealidad. Es muy feo eso. Claro, no, es irreal. Lo que ocurre es que si yo tengo 10 cargos y aplican mil personas, lo lógico es que 990 se queden fuera. No, Ángel, porque estamos hablando de que no alcanzan la puntuación mínima requerida, porque todo el que pasa, bueno, le aumenta su banco de elegibles. Pero de lo que a Alberto se refiere, yo también secundo, es que no alcanzan la puntuación mínima requerida. Bueno, eso no es real. Tú sabes, después que tú cubres tu cuota, hay muchos que son... Pero yo estoy hablando en función de las informaciones que dan ustedes. No, no, es correcto. Yo no digo que sea incorrecto lo que tú dices. Yo lo que digo es que no se queman. No tienen el éxito porque los cargos disponibles no permiten absorberlo a todos. Son cosas distintas. Bueno, pero lo que hemos visto es, hubo el penúltimo concurso, creo que fue, porque luego ustedes... El último participaron 70.000 personas. Se inscribieron 100.000 y 30.000 fueron decartados de una vez. No calificaron para concursar. Y 70.000 para elegir cuánto. Pero porque muchas veces no lleva la documentación adecuada. Sí, ya lo entiendo, ya esa es otra cosa. No lleva la documentación adecuada, no cumple con los requisitos. Sí, 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 se decartan ahí bien. Porque si alguien que lleve un acta certificado y no la lleva, ella perdió ese valor. Esa posibilidad. Exactamente. Pero de los 70.000, ¿cuántos se cogieron? 13.000. Porque el tema es una cuestión de puestos disponibles. Yo le entiendo. Puestos disponibles. Si yo tengo 13 puestos y participan 50, obvio que van a quedar 37 fuera. Pasa como los médicos, los médicos que apelan a especialidades. Ahora, en el próximo concurso, esos mismos van a participar. Correcto. Y probablemente de esos que se quedaron ahora, van a ser seleccionados una parte. Profesor, y eso es...